... Sí, César, buenas tardes. ¿Vos me escuchás bien? Sí, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí un oficial de la FIFA está pidiendo un poco de orden. Es muy difícil encontrar tranquilidad en este salón repleto de caos. Hay muchísima gente, muchos camarógrafos, muchos periodistas de la prensa gráfica... ...y por supuesto también gente de la radio. Es muy difícil aquí acomodarse. Por ahora son todas advertencias. Está la policía tratando de poner un poco de orden. Aún no han aparecido los que ya han seguramente tomado la determinación respecto del caso Maradona. Estamos tratando de prestar atención a ver qué dice el oficial de la FIFA. Por ahora son todas advertencias. Juan Pablo, el anuncio correría por cuenta de quién. Aún no se ha confirmado. Hay un oficial de la FIFA tratando de explicarnos... ...pero es muy difícil escucharlo. Hay muchísimos murmullos. Y de hecho nos están pidiendo silencio. A ver. Juan Pablo, mientras aguardamos el desenlace desde el punto de vista de la FIFA del caso... Nuestro compañero Sergio Hendrall, que se encuentra trabajando en el Sheraton donde se aloja la delegación argentina... ...acaba de ratificar la información que manejábamos desde hace aproximadamente media hora... ...en el sentido de que la AFA ya tomó la decisión de retirar a Diego de la lista de los 22 jugadores. Siguen reunidos los dirigentes de la FIFA. Esto es lo que acaba de comunicar el oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Lo que hemos confirmado es que primero se dará el nombre del integrante de este comité especial... ...y luego su veredicto. Pero hay que esperar un poquito más todavía, César, aquí en este salón del Hotel Four Seasons... ...muy lejos del centro de Dallas. Hay muchísima gente. Es realmente impresionante cómo se ha generado caos, desorden, obviamente muchísimos rumores... ...especulaciones respecto de qué determinación puede tomar este comité de la FIFA... ...designado especialmente para analizar el caso de Diego Armando Maradona. Juan Pablo, yo diría entonces que cuando esté un poco más tranquila la cosa... ...nos... ...bueno, no te iba a decir, pero contanos un poquitito el clima porque ve, siguen entrando más periodistas... ...es como que es impresionante la cantidad de gente que hay. El que está hablando es Guido Otoñoni, el hombre de prensa de la FIFA. Tonianni está pidiendo que no usen teléfonos celulares durante la conferencia de prensa. Va a abrir la conferencia de prensa Guillermo Cañedo, el hombre de la OTI y vicepresidente de la FIFA. El presidente del comité de la FIFA va a abrir la información ahora. Guillermo Cañedo. No, hablar Guillermo Cañedo. No, hablar Guillermo Cañedo. No, hablar Guillermo Cañedo. No, hablar Guillermo Cañedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos solicitarle... Guillermo Cañedo. ...nuestro secretario, el señor Platter, que explique los antecedentes... El señor Blatter va a hablar sobre antecedentes que han sentado jurisprudencia para este caso Maradona. Señoras y señores, me gustaría informarles sobre la procedura que ha sido adoptada por el Comité de Comité de FIFA. Y sobre la base de hoy hemos alcanzado una decisión que será comunicada a ustedes en unos minutos. ¿Saben o saben que en todos los partidos de FIFA hemos procedido a doping controles para los equipos. César, es una larga introducción de Seb Blatter. El secretario de la FIFA comenta qué procedimiento se ha tomado para llegar a la determinación. Hace referencia explícita al partido 23 entre la Argentina y Nigeria en Boston. El procedimiento normal de la FIFA se ha respetado. Hemos informado a las asociaciones nacionales involucradas de este hecho. Y también hemos pagado la atención que pudieron, también, la posibilidad de un segundo análisis. El secretario de la FIFA ha informado de la posibilidad que tienen de hacer analizar una segunda nuestra si así lo consideraban. Está hablando ahora de la contraprueba que es obligatoria para este tipo de casos. Son todas introducciones muy técnicas. La información que recibimos fue hace dos días, exactamente. Está contando que hace dos días recibieron la primera información el 28 de junio. Y ese mismo día se la comunicaron a las autoridades de la AFA. que hay. Y a partir de ese momento la gente de la AFA tomó la determinación de viajar hasta Los Angeles para obtener, para conseguir la contraprueba. Vamos a analizar la segunda muestra en el laboratorio en Los Ángeles. Y solo fue esta mañana a las 2 de la mañana, hora local de Dallas, que en FIFA hemos recibido los resultados de este análisis contra y también este resultado fue positivo. Cuando recibimos aquí en Dallas los resultados del contraanálisis de la muestra, tanto como resultado positivo también. De acuerdo con los procedimientos de la FIFA, no hemos revelado ante la prensa oficialmente que con los procedimientos de la FIFA no habían revelado el nombre del jugador o de la asociación, sino hasta hoy, aunque claro, extraoficialmente todos sabíamos de quién se trataba. Y el anuncio oficial será ahora, en esta conferencia de prensa. Es el comité organizador de la FIFA, de acuerdo con los procedimientos, la que ha tomado la determinación. Y siguiendo los procedimientos de la Comisión Organizadora de la FIFA para la Copa Mundial 1994, relacionado con las violaciones a los reglamentos del doping... Hoy a la mañana se reunieron los integrantes de esta comisión especial para analizar este caso. Y el señor Guillermo Caniedo será quien anuncie la decisión, que lea el veredicto casi, podía decirse, respecto del caso Diego Armando Maradona. Aunque no se han nombrado ni el jugador ni la asociación todavía. Sepp Blatter ha sido muy cuidadoso para manejar este tema. No ha nombrado ni a Maradona ni a la selección. La responsabilidad seguramente será de Caniedo. ...quien procederá a leer lo que se decidió en la reunión de esta mañana con respecto al uso de sustancias prohibidas. El presidente Caniedo va a leer el texto en español y sepp Blatter en inglés. Vamos a tratar de ponerle el micrófono lo más cerca posible para poder tener directamente la lectura de Caniedo, sino trataremos nosotros de reproducir lo que diga el vicepresidente de la FIFA. Voy a permitir leer la decisión de la reunión que tuvimos hoy en la mañana parte de la Comisión Organizadora de la Nueva Mundial, que es la siguiente. Una delegación de la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA USA 94 ha estudiado el caso del doping ocurrido en el partido Argentina-Nigueria, jugado el 25 de julio de 1994 en costo, y ha llegado a las siguientes conclusiones. Los dos análisis han dado positivo, la primera y la contraprueba. Diego Armando Maradona, la confirmación oficial. ...a violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control al doping en el partido Argentina-Nigueria. Hacen referencia explícita a la violación de la reglamentación de la FIFA respecto del control anti-doping. Ahora la traducción de Seb Blatter. Por primera vez la FIFA anuncia oficialmente que se trata de Diego Armando Maradona. ...a violación de la reglamentación de la FIFA FIFA respecto del control anti-doping. ...a violación de la FIFA Argentina-Nigueria. Punto 2. La Asociación de Futbol Argentino ha comunicado a la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al jurador Diego Maradona de la Copa Mundial. Otra confirmación oficial de la noticia que había dado vos, César, junto con Sergio Händler. La AFA anuncia oficialmente que retira a Diego Armando Maradona de la lista de 22 futbolistas. Este es el segundo punto. Punto 3. En vista de esta decisión, la FIFA estudiará los aspectos disciplinarios de este caso después de la Copa Mundial. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jurador Diego Armando Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. La FIFA va a estudiar todo lo vinculado con este caso después de la Copa del Mundo. Hasta que no se expida en este caso, Diego Armando Maradona va a ser suspendido de cualquier actividad vinculada con la Federación Internacional. Maradona no podrá jugar, pero no hay una sanción inmediata. De acuerdo a los principios establecidos con la FIFA y las jurisdicciones y los asuntos de esta naturaleza, si sólo un jurador de un equipo es encontrado culpable de violación de los reglamentos, eso no es sobre el resultado del fallido con San Miguel. En este punto se desprende que la selección argentina no sufrirá descuento de puntos, porque, como ha leído recién Cañedo, por un jugador no se puede sancionar a todo un equipo. Entonces el resultado se mantiene en la Argentina 2, Nigeria 1. Y aquí se acaba el documento de la Comisión Organizadora de la FIFA. Ya está casi finalizando esta conferencia de prensa en la cual no ha hablado Julio Grondona, tampoco Alan Rothenberg. Han tomado la palabra, Sepp Blatter y Guillermo Cañedo. Ahora comienza la rueda de preguntas. Hay un documento escrito por la FIFA que será entregado a la prensa. Y hace referencia al último caso de doping, el de Willie Johnston, en 1978 en el Mundial de la Argentina. Omiten lo que sucedió con Calderet, el jugador español en México 86, y Blatter recuerda que Johnston fue expulsado del Mundial y que debió retornar a Escocia. Para marcar diferencias de aquel caso Johnston, Willie Johnston, con Diego Armando Maradona, que aún no ha sido suspendido, tiene una sanción provisional. Después del Mundial se va a analizar el caso. Obviamente ha ayudado muchísimo a que la AFA retirada del plantel a Maradona, quizás hasta puede manejarse un acuerdo en todo eso. La primera pregunta para Grondona. La pregunta para Grondona es cuál fue la reacción de Maradona cuando le comunicó esta noticia. Ahora la pregunta está siendo traducida en inglés. Recordamos, ¿cuál fue la reacción de Maradona? Fue la pregunta para el presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, integrante del Comité Organizador y de esta Comisión Especial. Cuando terminó la reunión de los dirigentes de la Asociación del Pueblo Argentino para hacer la presentación correspondiente a la AFA, ellos fueron para el OPE a comunicarle al director técnico y al jugador cuál era la resolución tomada por la AFA y había que esperar la actitud que podía tomar la Comisión Organizadora del Mundial. ¿Qué es la que? A las 9 de la mañana Julio Grandona se reunió con directivos de la AFA para tomar la determinación de retirar a Maradona de los 22 futbolistas que estaban compitiendo en esta Copa. Y se aprobó la de la AFA. of the organizing committee meeting that would take place later on to learn further divisions. I will now ask to answer the question about what substance was used I'm going to give the floor now to Dr. Dock who will explain exactly what substance was found in the analysis of urine of Maradona. The information that we received from the University of California with respect to the two tests, shows that the presence of the urine of five substances in emitted substances. The interpretation is prohibited. The analysis is done in the muestra A as in the muestra B. The analysis is done in the University of California in the prueba A and in the B, in the contra-prueba. Number one is efedrina. The first is efedrina. Number two is nor efedrina with a scientific name fenilpropanolamina. The second is nor efedrina. The second is mor efedrina. Fenilpropanolamina. 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 Number three is pseudo efedrina. The third is pseudo efedrina. The fourth is nor pseudo efedrina. The fourth is nor pseudo efedrina. All the variants of the efedrina. And the fifth is meta efedrina. Meta efedrina. Meta efedrina. Demasiado minucioso, perhaps, in the analysis of Dr. Dock. In the list of substances prohibidas en la lista de sustancias prohibidas que está mostrando respecto del sistema de control antidoping en los reglamentos de la FIFA, los números uno y dos de efedrina y nor efedrina están allí indicados específicamente. Figuran en la lista de medicamentos o sustancias prohibidas. Sin embargo, las tres, cuatro y cinco, se encuentran bajo la categoría denominada sustancias aliadas. Son sustancias aliadas, derivadas, de las dos primeras que sí figuran en la lista de estimulantes de sustancias prohibidas por los reglamentos de la FIFA. All right. This is addressed to the secretary of the FIFA. My name is Guilherme Ochoa. Gracias por ver el video.